Muy bien, la aplicación consiste en una media de rutas. Como podéis ver, tenemos disponibles tres idiomas, el español, el inglés y el francés. Actualmente solo tenemos disponibles el idioma en español. Más adelante añadiremos otros dos restantes. Entonces, si le vemos el idioma en español, nos aparecerán la serie de rutas disponibles que tenemos. En principio son hasta ocho rutas. Tenemos cuatro categorías, que son las rutas deportivas, las culturales, las familiares y las negocios. Entonces, en cada sección de las rutas, conforme lo vayamos pinchando, nos aparecerá información relevante referente a las rutas. Si le damos a la ruta 1 de conservación, pues nos aparecerá el tiempo que durará la ruta más o menos, la dificultad de la misma y una breve descripción de lo que se tendría que hacer en la ruta. También tendría que aparecer un mapa con la ruta que tendríamos que seguir y una foto con la galería. Al mismo tiempo que lo estamos desarrollando en el ordenador, podemos, como lo va a enseñar Javi ahora, en su propio móvil, ver cómo va quedando la aplicación. Nos lo enseñas en tu móvil. Vosotros también estáis viendo en vuestro móvil y en vuestro ordenador. Esta será la pantalla principal. Y si le damos al botón de español, nos llevará a esta analista de los datos.